Que la vida sin ti no la quería, te entregué el corazón que la unía y te llevaste también, y te llevaste también, toda mi vida. No pensaste ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería, te entregué mi corazón en agonía, y te llevaste también, y te llevaste también, toda mi vida.